Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras Esperando que te depara Mi querido Capricornio Bueno pues tú tienes al final del túnel Siempre ves la luz A ti siempre te va bien en las finanzas No puedes perder la fe De ese equilibrio, estás confiando Demasiado y acuerda que el que confía Mucho pierde la cabeza De eso están llenos los pantiones Ay nanita, bueno pues cuídate mucho En esa fe, en esa esperanza Viene un lar, un, ahora si que Una luz en el camino Y tú muy conquistador En todo lo que haces, nada más que no confías Mucho, mucho ojo a quien le das Toda tu confianza Capricornio Elige lo que quieres ver Canal Puebla